Hola Caramelitos, para este video les traigo como hago mis cejas últimamente con un producto super maravilloso Ustedes aquí pueden ver el cambio Para iniciar con mis cejas lo que voy a hacer es usar este producto que es como una gel Voy a usar también esta brochita angular Y este producto siempre lo aplico como en un tarrito que me permita manejar muy bien el producto Tomo el producto con lo que es la punta de la brocha y lo que voy a hacer es llenarlo por lado y lado Para no tener mucha cantidad de producto Y creo que estoy diciendo producto, mucho producto en este video Voy a peinar mis cejas y con esa misma brocha me va a ayudar a marcar para saber midiendo desde mi nariz De que largo o que medidas deben de ir mis cejas Yo como ya tengo más práctica ya sé más o menos como va Pero si ustedes apenas están iniciando a hacer sus cejas este método les puede funcionar super bien Entonces yo tomo como la medida desde la bolita de mi nariz, la punta Y de ahí mido el inicio, luego para medir el arco paso por donde es la pupila y luego hacia el final del ojo Tomando un poco más de este producto lo que voy a hacer es ir marcando una línea en la zona inferior de mi ceja Es decir del arco pero de la parte de abajo Y voy rellenando, si ustedes pueden ver hay muchos vellitos que me faltan Vellitos que no salen por más de que yo quiera Y eso no es porque me saqué mucho las cejas Sino que es algo más de genética Porque por parte de mi papá casi no, mi familia por parte de papá casi no tenemos cejas Así que me toca irlas como pintando y ustedes ven que en la parte del arco si la hago más arribita Y también de igual forma voy rellenando y dibujando pelitos Yo les recomiendo que ustedes vayan pintando como a toquecitos para que se vea como si fueran pelitos Si ustedes ven yo no hago líneas muy derechas y largas sin despegar la brocha Sino que voy haciendo como toques pequeños, no tan largos para que estos me simulen más vellitos No se compliquen mis amores, tengan mucha paciencia Pero si no les queda bien no se me estresen porque más tarde vamos a pasar a limpiar lo que nos quedó mal Así que no se preocupen por eso Yo voy a ir rellenando lo que me haga falta tratando de llevar muy bien como definido la parte de arriba y la de abajo Y rellenando lo que es el centro Si ustedes pueden ver yo voy rellenando de la cola hacia el inicio de la ceja Esto me va a ayudar a no aplicar tanto producto en el inicio y que no se vea tan repintada En el inicio lo que voy a pasar a hacer es pelitos hacia arriba para que se vea la ceja aún más natural No quiere decir que se vea, que se va a ver completamente natural porque no, obviamente la estamos pintando Pero esto va a simular que son cabellitos nuestros y la ceja se va a ver mucho mejor Recuerden siempre ir peinando e ir difuminando Este gel que yo estoy usando la compré en Matthew Makeup No es muy costosa, la verdad es súper económica Cuesta entre 10 mil y 12 mil pesos o 15 mil pesos colombianos Y esta se seca y es a prueba de agua Así que puedes meterte a la piscina con gran facilidad y te va a durar mucho tiempo Ahora, como yo les decía antes, vamos a pasar a limpiar Así que no hay que preocuparnos si nos quedó una más ancha que la otra Que eso es totalmente normal porque las cejas no son iguales Así que vamos a pasar a limpiar nuestras cejas con un corrector Ustedes pueden hacerlo simplemente como en la zona donde ustedes crean que tienen que limpiar A mí me gusta hacerlo de esta forma porque si de pronto no me estoy dando cuenta Si limpie bien o si no o si algo me quedó mal De esta forma puedo corregirlo aún más Y con una brochita de lengua de gato voy a empezar a difuminar este corrector Y llevándolo más hacia la ceja No lo peguen, no peguen el corrector tanto hacia la ceja porque si no les va a quedar mucho producto Y no usen un corrector más claro Usen un corrector que sea del mismo tono de su piel Igual que yo porque de esta forma te va a ayudar mucho mejor a difuminar Y que no se vea esa parte como tan brusca Una vez ya haya difuminado podrás pasar de el peor caso de tu rostro Si, las cejas Cuando uno no tiene hecho las cejas se ve horrible Pero después de hacer las cejas completamente cambiamos Sin necesidad de llevar tanto maquillaje Y espero les haya gustado